Melisa Jiménez, Elena Galera, Julia Vigas y Romahari y Ventura, reunión de WAGS en la Costa Brava. Entrenamientos, concentraciones, viajes, partidos. Los futbolistas pasan muchas horas al cabo del año juntos, se podría decir que incluso más que junto a sus familias. De ahí que forjen grandes amistades que perduran con el paso del tiempo, incluso aunque cambies de equipo o de país. Algo que también les pasa a las mujeres barra novias de los deportistas, que terminan convirtiéndose en una piña. De ahí que aprovechen cualquier momento para reencontrarse y ponerse al día. Durante sus días en el Barça, mientras Marc Bartra, Sergio Vázquez, Jordi Alba y Tiago Alcántara consolidaban su juego sobre el campo y su amistad en el vestuario, sus chicas se hicieron grandes amigas. Melisa Jiménez, Elena Galera, Romahari y Ventura y Julia Vigas aprovechan cualquier ocasión para verse, y más aún desde que la primera y la última se mudaron a Alemania cuando los futbolistas ficharon por la Bundesliga. Ahora Bartra se encuentra en Sevilla militando en las filas del Betis. Ahora, con el final de las diferentes competiciones, y antes de la reunión de selecciones para disputar el Mundial de Rusia 2018, las cuatro parejas y sus hijos han aprovechado para reunirse y disfrutar de unas pequeñas vacaciones disfrutando de los rincones con más encanto de la Costa Brava. Elena Galera ya luce tripita. Por el día paseos y juegos con sus hijos y, por la noche, los peques se han quedado en casa para que los ocho pudieron disfrutar de agradables veladas en las que ponerse al día y seguro planear otra quedada para cuando lleguen las vacaciones de verano. Han sido las redes sociales las que han chivado lo bien que se lo están pasando, con Elena Galera ya luciendo tripita tras anunciar que repetirá maternidad junto a Vázquez. Gracias por ver el video.